La gente va sacando 100 chicas de noche y de día Y al medio día Y a que no le cuadre Vamos a ver los aéreos de brincar todos con la chavada Vamos a ver pues Cantemos nuestro hijo ¿Se lo saben o no? Y el que no brinque es de la Mariano El que no brinque es de la Mariano Y el que no brinque es de la Politécnica Es pasar de chava, es pasar de chava ¡Usa! 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 ¡Felicina! ¡Arquitectura! ¡Derecho! ¡Ciencias económicas! ¡Arquitectura! ¡Ciencias económicas! ¡Arquitectura! ¡Ciencias políticas! ¡Veterinaria! ¡Felicina! ¡Espec! ¡Trabajo social! ¡Humanidades! ¡Derechina! ¡Derechina! ¡Todos somos los cacarias encaderna de Cielo! ¡Le tremos a este público! ¡Gracias Núñex! ¡Tienes amor! ¡Y todo junto! ¡Huevelo de Cielo! ¡Huevelo de Cielo! ¡ abibeca! ¡Se las dañadas! ¡Poder de un hashtagán! y a todo lo que hace este gobierno hija de la gran puta. Ya casi están por subir. ¡Viento en contra! ¡Razones de cambio! ¡Alush Naval! ¡Águlas! ¡Armando Pineda! ¡Alush Naval! ¡Viento en contra! ¡Armando Pineda! Bueno, este escenario se llegará siempre. Nada de que la toda la vuelta lo hacemos especial para ustedes compañeros. ¿Por qué? Para que ustedes nos acompañen y liberan este mensaje convertido en la música. Para que tengamos una esperanza en esta gobernada tan pisoteada. Si pueden inserir la luz del escenario para que se den cuenta a todo el estudiantado sancarista que está presente aquí en la Plaza de Montes. 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 Nosotros démosle algo a nuestro país. Démosle un cambio. Un nuevo respiro. Una nueva vida. Porque ustedes son el futuro de Guatemala. Nuestros hijos no tienen que ser el futuro. ¡Nosotros somos el presente! El que no conoce la verdad es simplemente un indonante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal. Continuando, nos dejamos en este escenario al Grupo Rearmando de Armando Pineda. ¡Un fuerte aplauso! ¡Yo soy Susan! ¡Vamos cá Salvador! Eso es un Huang Monster. ¡Euarnya! Eso ha sido un toque, Guillermo. ¡Vamos a ser una voz de los amigos! ¡Vamos a ser profesionales! ¡Que se brille ese grito! ¡Aquí se me cansa! ¡Vamos a ser una voz de los amigos! ¡Vamos a ser una voz de los amigos que metió la voz de los vecinos ¡Vamos a ser una voz de los amigos que Australian! ¡Vamos a ser un gran 선o en breadth! ¡Vamos a ser una voz de los amigos que jable! ¡Es una voz de los amigos que han creado su LEGO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!